Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Carabahillo. Bienvenidos. En este segundo video, resolveremos algunas situaciones relacionadas a la función lineal, función afín y función constante. Iniciemos. Esta primera situación lleva por título, el buceo, un deporte que exige mucha resistencia en la respiración. La profundidad recomendada para el buceo vegetativo es generalmente 130 pies. Más allá de esa profundidad, los buzos necesitan entrenamiento y equipo especial que los mantengan a salvo de los efectos de la presión. Si un buzo saltó desde un bote al océano y su descenso cambia a un ritmo constante de dos pies por segundo, si el buzo es respetuoso de la profundidad recomendada para el buceo vegetativo, pregunta en cuánto tiempo alcanza su máximo descenso, grafica la función que corresponde a dicha trayectoria. Primero, en esta situación vamos a identificar los datos del buceo vegetativo. El problema trata sobre la práctica del buceo vegetativo respecto a los límites considerados en cuanto a la profundidad. Se pide determinar en cuánto tiempo se logra alcanzar el descenso máximo. Ahora vamos a realizar la operacionalización. Para responder la pregunta, elaboramos nuestra tabla de doble entrada para identificar la función que se presenta. Aquí, por ejemplo, está el límite al cual, hasta el cual puede descender el buzo, el buzo, que es 130 para cualquier momento que se desplace. Entonces, podemos tener aquí una función constante. Como es un valor fijo que se mantiene conforme pasa el tiempo, esto se representa mediante la función constante fx igual a 130. Luego, aquí yo observo que cuando pasa cero segundos al inicio, no ha bajado, no ha bajado ninguna profundidad, pasa un segundo, dos pies de profundidad, dos segundos, cuatro pies, tres segundos, seis pies, veinte segundos, cuarenta pies, cincuenta segundos, cien pies. Entonces, ¿cuánto tiempo logrará su máximo descenso? Es cuando logre los 130, ¿no es así? Entonces, primero, para determinar la función que representa esta situación, tengo que hallar la constante de proporcionalidad. Divido, ¿no? Cuatro entre dos, seis entre tres, veinte, cuarenta entre veinte, yo tengo el valor de K, la constante de proporcionalidad, igual a dos. Entonces, tenemos aquí, observando, es una función lineal, no hay una cantidad fija inicial, estamos con una función lineal, fx, f de x igual a dos, que es la constante, por x, f de x igual a dos x. El tiempo que debe pasar es cuando logra descender hasta esta profundidad recomendada. ¿Y cómo relaciono esa, ese, ese tiempo o esa, esa profundidad con la función f de x igual a dos x? Es decir, debe igualar dos x con ciento treinta, para ver en cuánto tiempo, en cuánto tiempo logra alcanzar ese máximo descenso. Ya, dos x es igual a ciento treinta. Este valor de dos pasa a dividir, x es igual a ciento treinta entre dos, quiere decir entonces que x es sesenta y cinco. Entonces, logrará alcanzar el máximo descenso cuando pasa un tiempo de sesenta y cinco segundos. También podemos graficar la función que corresponde a dicha trayectoria. Aquí tenemos el plano cartesiano, el tiempo que pasa y la profundidad. Esta línea representa a la función constante. Para todo, para cada segundo, siempre hay una profundidad máxima que puede alcanzar, ¿no? Respetando las normas. F de x es ciento treinta, es la función constante. Recuerda que siempre la función constante, su gráfica es una línea recta paralela al eje x, al eje x que se encuentra aquí. Luego, vamos a también analizar la función lineal que representa la profundidad en cuanto al tiempo para el bus. Entonces, f de x es igual a dos x. Observamos que cuando la profundidad es ciento treinta desde descenso, el tiempo que ha pasado es sesenta y cinco, sesenta y cinco segundos. Entonces, podemos responder que el descenso máximo que puede alcanzar el buso es ciento treinta pies. Y esto se logra cuando pasan sesenta y cinco, sesenta y cinco segundos. Ahora veamos otra situación. Alquiler de taxi, una forma de sustento económico en las familias. El señor Jorge tiene su automóvil, que él mismo usaba para hacer servicio de taxi. Desde que cayó delicado de salud, decidió alquilar su auto. Pero tiene que encontrar una persona responsable y que quisiera trabajar de manera permanente en el tiempo, por lo que decidió hacer el anuncio en la puerta de su casa y en las redes sociales, que decía, alquilo taxi a persona responsable, pago único de garantía cien soles y pago diario cuarenta y cinco soles. No pierda esta oportunidad. Si la persona que decide alquilar el auto del señor Jorge también decide ahorrar diariamente cuarenta soles, pregunta, determina y grafica. A. La función que representa el costo del alquiler del auto del señor Jorge. Pregunta B. ¿Cuánto recibirá de pago el señor Jorge al cabo de treinta días por el alquiler de su auto? Pregunta C. ¿La función que representa el abogado del señor que alquila el auto en relación al número de vías que trabaja? Vamos a resolver esta situación, primero identificando los datos del problema. El problema trata sobre el alquiler de un taxi. Debemos pagar la garantía y el pago mensual por alquiler. Hay una cantidad fija inicial. La garantía del alquiler es cien soles. El pago diario es cuarenta y cinco soles. Debemos determinar las funciones a partir de las tablas de doble entrada y luego realizamos las gráficas correspondientes. Vamos a ir a la operacionalización. Respondemos las preguntas. A. Determinar y graficar la función que representa el costo del alquiler del auto del señor Jorge. Aquí elaboramos la tabla de doble entrada días alquiler. Cuando iniciamos hay un pago fijo inicial que se tiene que depositar que cien soles como garantía y luego según los días que se trabaje hay un pago que se tiene que realizar por alquiler. Entonces cuando si pasa un día, el monto total que pagaría sería los cien soles más cuarenta y cinco que es el pago por el alquiler. Si hubiese trabajado dos días, tendría que pagar cien soles la garantía más dos por cuarenta y cinco. Sería ciento noventa soles. Si pasan cinco días, la garantía cien más cinco por cuarenta y cinco. Y así. Entonces observamos aquí que es una función afín. No tiene la forma. Hay una cantidad fija inicial que es cien más cuarenta y cinco por X. La función afín es f de X igual a cuarenta y cinco X más cien. Respuesta. Observamos que la función que representa el costo del alquiler del auto es f de X igual a cuarenta y cinco X más cien. ¿Cuánto recibirá de pago el señor Jorge al cabo de treinta días por el alquiler de su auto? Bien, para poder saber justamente al cabo de treinta días cuál es el pago por el alquiler. Vamos a elaborar el gráfico de la función porque también nos piden el gráfico de la función del alquiler. Aquí tenemos el dinero que se va a pagar y los días que pasan. No, esta es una gráfica de una función afín. Recuerda, f de X igual a cuarenta y cinco X más cien. ¿Dónde está cien? Aquí. Cero coma cien. Aquí se inicia la gráfica de esta función afín. Ahora nos piden determinar el pago al cabo de treinta días. Al cabo de treinta días, el pago es, como lo es, es muy cercano a mil quinientos, mil cuatrocientos cincuenta soles. Entonces respondemos, el señor Juan recibirá por el alquiler de su auto, al cabo de treinta días, mil cuatrocientos cincuenta soles. También lo podemos obtener o emplazando. Aquí en la función afín, cuarenta y cinco por treinta es mil trescientos cincuenta más cien, mil cuatrocientos cincuenta. Es por eso que ese sería el pago después de treinta días. Pregúntase, la función que representa el ahorro del señor que alquila el auto a otra persona en relación al número de días que trabaja. Vamos a analizar esta función. Elaboro primero mi tabla, teniendo en cuenta que cada día esta persona va a dar cuarenta soles. Los días, cuando no trabajan en un día, cero días, cero soles. Pasa un día, cuarenta soles. Es el dinero que va a dar. Dos días, ochenta soles. Tres días, ciento veinte. Cinco días, doscientos. Veinte días, ochocientos. Cincuenta días, dos mil. Primero debemos hallar la constante de proporcionalidad. Doscientos, dos mil entre cincuenta, cuarenta. Ciento veinte entre tres, cuarenta. Una vez que tengo la constante de proporcionalidad, yo con esta tabla, elaboro mi gráfico y puedo identificar aquí que es una función lineal. Fx igual a K, que es la constante, cuarenta por X. Aquí está. La función lineal siempre pasa por el origen de coordenadas. Aquí tenemos a los días y aquí tenemos al ahorro que va a obtener esta persona. La pregunta es, ¿no? La función que representa este ahorro. Esta sería la función. Respondemos, la función que representa el ahorro al alquiler del auto es Fx igual a cuarenta X. Pasa por el origen de coordenadas. Muy bien, en este segundo video hemos resuelto dos situaciones relacionadas a una función lineal, una función afín y una función constante. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.